En esta queremos ver a todos bailando, agarra esa perejita y le bailo pegadito porque ya llegó Anda navegando y eso dice Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en el fin Y como mi despedida, desde mi costa tú me has dicho Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en el fin Y vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te robó Ya no te acuerdas cuando te dije, ya no sé hasta la que con el tiempo lo fallas Te burlas de mi cariño y de mis amores y ahora me toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en el fin Y como mi despedida, desde mi costa tú me has dicho Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en el fin Y como mi despedida, desde mi costa tú me has dicho Ando navegando, ya casi ni eer Y como mi despedida, desde mi costa tú me has dicho Vas muriendo entre la tristeza y retengando por esa suerte que te robó Ya ni te acuerdas cuando te dije ya no serás mala que con el brazo lo voy Te volasca de mi cariño y de mis amores y ahora me toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti, tú como mi despedida te dedico a estar conmigo Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti, tú como mi despedida te dedico a estar conmigo Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti, tú como mi despedida te dedico a estar conmigo Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti, tú como mi despedida te dedico a estar conmigo Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti, tú como mi despedida te dedico a estar conmigo Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti, tú como mi despedida te dedico a estar conmigo Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti